En combinación con la sangría y para darle prolijidad se suele utilizar el interlineado y el espaciado de párrafos. Ese interlineado y ese espaciado me va a marcar a mí, me va a determinar qué tan separados quedan las líneas de los párrafos y los párrafos entre sí, unos con otros. Para poder mostrarles voy a seleccionar un párrafo cualquiera y me voy a ir de nuevo a la flechita, a la flechita que está en el grupo párrafo. Me voy ahí, voy a ver la pantalla, acá me muestra que tiene alineación justificada, acá tengo las sangrías que tengo aplicadas que le había puesto a este párrafo de primera línea en uno con un centímetro y medio. Y en la parte de abajo tengo lo que es el espaciado y el interlineado. Esto para hacerlo más fácil se lo resumo así. El espaciado se refiere párrafo. Yo le puedo decir qué tan espaciado va a quedar el párrafo de arriba con respecto al que está seleccionado, o sea el anterior, y qué tan espaciado va a estar el párrafo de abajo con respecto al que viene, que es acá en la parte de posterior. Si ustedes ven acá, qué quiere decir, que el párrafo de abajo va a estar separado ocho puntos. Si yo quiero que se separe el párrafo de arriba, le puedo agregar centímetros acá. Noten también cómo la vista previa de acá abajo se va modificando. Acepto y acá se me separa. ¿Esto para qué es útil? Porque a veces nosotros necesitamos dejar espacio acá y normalmente se lo damos con Enter al espacio. Y el Enter por ahí no está bien, porque el tamaño del Enter depende del tamaño de la letra que tengamos en el momento. Si nosotros acá hacemos un Enter con un tamaño 11, va a quedar una separación. Pero si acá le damos un Enter y la letra estaba en 24, nos va a quedar otra. Entonces nunca va a ser igual el espacio. Entonces por ahí está bueno hacerlo con esto, porque esto son medidas fijas. Son 24 puntos, esté en el tamaño que esté la letra. Yo acá lo vuelvo a cero, para que vuelva el párrafo a la normalidad y ustedes vean que deja de quedar ese espacio en la parte de arriba. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es el interlineado. El interlineado se refiere al espacio que hay entre las líneas, no entre los párrafos, que es ese espacio de acá, este de acá arriba, sino entre las líneas que tiene cada párrafo. Voy a pintar, misma flechita de párrafo, y acá tengo el apartado de interlineado. El interlineado tiene varias opciones. Y comenzando de la primera que dice sencillo, sencillo es como decir que esto no tiene interlineado. Si yo le pongo sencillo, no le estoy dando ninguna separación de líneas. Si le ponemos interlineado de 1,5, quiere decir, que nos va a dejar un espacio de una línea y media. Acá se ha separado un poquito. Lo vuelvo, se junta, le doy 1,5 y se separa. Quiere decir que hay una separación de 1 renglón y medio. Si le pongo doble, una separación de 2 renglones. Si le quiero poner yo un valor, un número para estimar la separación, por ejemplo, quiero una separación de 4 renglones, me voy abajo donde dice múltiple. Y acá le voy dando la opción que haga falta. Este múltiple es la continuación de estas opciones de 1,5 y doble. Hubiera estado bueno que lo pongan acá, pero bueno, no ha mandado acá al final. Y nos quedan dos opciones, mínimo y exacto. Exacto significa que se va a dejar el espacio entre líneas que nosotros le digamos exactamente. Si yo le quiero dejar 17, me quedan 17. Si yo lo quiero bajar mucho, lo quiero bajar y hacer bien pequeño ese espacio. Lo puedo hacer, pero fíjense qué pasa con mis letras acá abajo. Como tiene tan poco espacio, se empiezan a juntar y no se entiende, se montona todo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Se puede poner un espacio mínimo y esto está medido en puntos, no en línea. Por ahí, si nosotros no sabemos cuál es el mínimo que necesitamos usar hasta que se junten, podemos agarrar y elegir el que dice mínimo. Este mínimo actúa como un limitador que no me deja elegir un número muy chiquito. O mejor dicho, me deja elegirlo, pero ya no me lleva el apunte, no se junta. Esto lo va a juntar hasta un mínimo de lectura. Después ya no lo puedo hacer más. Bueno, yo acá, a modo de ejemplo, le voy a elegir el doble. Se separa, doble quería decir dos líneas de separación y vean cuando yo acepte cómo va a cambiar acá las líneas que tengo en el par. Le doy aceptar y me quedan más separados. Esto se suele usar cuando la información que tenemos es muy densa. Tenemos mucho texto, lo separamos para aliviar un poco la lectura. O por ahí en el secundario, cuando queríamos llenar la hoja y no teníamos mucho texto, le sabíamos dar esto, acompañado de un tamaño letra para llenar toda la cárida.